Datos del Tiempo Datos del Tiempo aquí en la revista, queridos amigos, muy buenos días para todos. Gracias por quedarse en casa. Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 23 grados. La mínima en la madrugada fue 21. La máxima para hoy llegará hasta los 26 grados. Hoy podría volcar sur, tendríamos tormentas eléctricas según el pronóstico que indica que tenemos que quedarnos en casa, por supuesto, y que en caso de que vamos a hacer algunas compras, llevemos un impermeable porque no se descatan las precipitaciones y un bajón en las temperaturas. Montero al norte, 21 grados la temperatura mínima, 24 grados la temperatura actual. La máxima para hoy llegará a los 28. Cielo nublado en el norte. Nos vamos por favor hasta el sur. Camiri con tormentas eléctricas como anuncio. 19 grados la temperatura mínima, 21 grados la temperatura actual. La máxima será de 24. Buenos días a usted que nos está viendo en Valle Grande. Lluvias también en la zona. 14 grados la mínima, 16 grados la temperatura actual. Hoy tendremos una máxima de 19. Por favor, acompáñenme, venga conmigo hasta Roboré. 22 grados la temperatura mínima, 24 grados la temperatura actual. La máxima será de 31. Seguimos recorriendo nuestra hermosa Santa Cruz y así es que pasamos por San Ignacio. 23 grados la temperatura en la madrugada, 24 grados tenemos esta hora. La máxima será de 30. Seguimos y ahora llegamos a Puerto Suárez. 24 grados teníamos arrancando este día. 25 grados la temperatura actual. La máxima será de 33. Estamos a jueves 26 de marzo. ¿Por qué pasará a partir de mañana viernes en Santa Cruz? Lo han usado. Se vienen las lluvias, tormentas eléctricas en el pronóstico. Para el viernes la mínima 21, la máxima 27. Sábado al despertar 22 por la tarde 29. Domingo la mínima 22 grados, la máxima 31. Subirán las temperaturas pero persistirán las lluvias. Lunes al despertar 22 grados por la tarde 32. El martes cielo nublado, 22 la mínima, 32 la máxima. Amigos, gracias por estar conectado con la revista. Pero principalmente gracias por quedarse en casa. Continuamos con las noticias, los consejos y también un poco de entretenimiento.